Cambiaste pasajeros Te vas pa' la frontera, me dejaste llorando El cambio se alejó, yo triste me quedé Por ella suspirando Después de varias horas de estar como perdido En la sala de espera Tal vez ya esté muy lejos Contemplaba el paisaje Allá en la carretera Cambiaste pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Y de ella la terminada Me dejaste llorando Ay chiquitita Y aunque te vayas lejos de mi Siempre vivirás en mi corazón Por una ventanilla Miraba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros Porque te la llevaste Si la adoraba tanto Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Y de ella la terminada Me dejaste llorando